hola hola miren miren cómo está la tarde aquí hoy en san miguel allá en jalitos está un tormentón pero tormentón venemos de jalitos y está pero fuerte fuerte dice mi niño jose ángel es un diluvio tuvimos que salirnos de la carretera ahí tomar un lugarcito donde donde pudiéramos ahí estacionarnos porque estaba fuertísimo este me hubiera gustado haberles grabado un poquitito pero la creen que venía bien nerviosa y luego más porque traía una personita una hija de doña mari mari tostado son parientes de de mi javi de mi tigre 13 y la muchacha aquí trabaja y se vino junto conmigo pues ahí venía yo con con bien muchos nervios nervios porque de por sí a mí me da nervios cuando está así lloviendo tan fuerte o en la noche también no me gusta manejar en la noche en la carretera un poquito nervios así como me ven que a veces soy valiente a veces también me pongo nerviosa no crean que no eh sí y ahorita que andamos un poco chipilones pues más verdad pero pero ya los digo saluditos saluditos para todos y linda tardecita para todos ustedes saluditos mi amor mi tigre 13 ahorita que llegue a casita te te marco mi amor gracias gracias a todos los que los que nos ven día con día nuestros vídeos todos los que comentan a veces no me acuerdo de de todos los nombres pero por eso les mando saludos a todos a todos para que nadie se sienta saluditos a todos nuestros seguidores a todos los que tienen una muestra de cariño hacia nosotros que nos comentan día con día nos mandan saludar están siempre ahí al pendiente de todo lo que hacemos mi tigre y yo que andamos ahí grabándoles poquitito de aquí poquitito de allá gracias gracias de corazón se los agradecemos y ahí estamos aquí me voy a estacionar porque voy a un mandado saluditos y linda tardecita para todos ustedes dejenme pongo poquito poquita pausa como que ahí viene el agua ya para acá eh si está si va va a llegar el agüita ya ya en jalitos ya está pasando yo creo buenas tardes ya ya sí está pero fuertecísimo hasta con granizo estaba ahorita que veníamos entonces pues a ver ahorita yo creo que ya no tarda en llegar aquí por eso vamos a la corre y corre es que voy a un mandado como les comentaba en otro vídeo decir que la tosada acomodan lata pequeñan de decir como les comentaba en otro vídeo pues no pude sacar unos centavitos ahí en la farmacia guadalajara guadalajara en jalos y por eso voy acá a esta otra farmacia pero a que caray que no tienen dinero ustedes creen en ninguna farmacia ahora ya cuando cuando me depositen cuando me depositen ya les voy a pedir que mejor me lo depositen en en el extra o en el banco verdad porque en la farmacia guadalajara nunca tienen dinero y pues no es tan grande la cantidad pero pero nunca hazte para acá mi amor pero nunca tienen dinero como ven me detuve porque andaba tomando una foto no es que mi niño se iba a atravesar por eso le dejaste para acá mi amor le digo mi amor eh a jose ángel para que no vayan a a decir a quien le anda diciendo mi amor a mi niño verdad mi chochito a mi niño siempre siempre le digo mi amor mi angelito mi amor mi shit mi nombre mi amor mi de melón ay discúlpame amor que a veces no te contesto rápido porque porque ando grabando así también tú papacito por ahí me comentabas que fuiste a grabar a la pulga y no te dejaron te prohibieron el video te lo cancelaron o que que te dijeron no como ven pues ahí van a disculpar todos nuestros seguidores nuestros fans que a veces a veces uno quiere grabarles muchas cosas muchas calles muchos bares muchos lugares pero hay veces que no nos dejan no crean que porque nosotros no queremos sino que no nos dejan este mucha gente también no le gusta salir en los videos este se molestan nos prohíben que los grabemos no les gusta y pues que hacemos miren gustan de un panecito hasta vamos a llegar por un panecito para echarnos un chocolatito un chocolatito un atolito calientito ahorita vamos a venir por un por un panecito o les decía que que mucha gente se molesta cuando los graba uno no les gusta no les gusta que los grabe uno no les gusta salir en la en la cámara del tigre 13 ni de la pequeña y luego hay lugares que pues no no nos dejan tampoco entrar a grabar que nos preguntan que para qué queremos este video que a quién se lo vamos a mandar y como dice también mi amor hay mucha gente que que les dice a su familia que va a andar en un lugar y andan en otro lugar miren aquí en San Miguel perdón está la gente ya toda la gente sentada en las bancas miren y en Jalitos no dejan en Jalitos está todavía el listón amarillo y no nos dejan pero vean aquí cómo está a ver ven miren aquí sí aquí sí está la gente sentadita en 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 las bancas miren miren aquí hay más gente ¿ya vieron? ahora sí ya se percataron cómo está aquí la tarde muy bonito que está la tarde aquí miren muy 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 bonito vamos a ver si podemos grabarles aunque sea poquitito a ver si no se molestan porque como les digo ya mucha gente ya le da miedo ya les da miedo hasta salir en la cámara porque no sabemos ¿verdad? así es a ver si no los hace correr el agua al ratito a todas estas personas así está yo creo que todos los de Jalos se van a venir se van a venir para acá ¿verdad? para San Miguel porque pues quien no quisiera estar sentado ahorita miren la tardecita tan fresca estar sentados aquí en una banca con su familia comiéndose una nieve este unas papitas una un antojito aquí no le gustaría ¿verdad? y allá en Jalitos no dejan nada no dan chance de nada de nada de nada por eso la gente pues se molesta porque pues las cantinas ya están abiertas ya las cantinas ya las abrieron los bares allá en Jalos y y no dejan sentar a la gente dijo una amiga hoy en la mañana ¿a poco creen que que en las cantinas no anda gente con virus? también así es de que dijo también no los deberían de dejar ¿verdad? así es así está la tardecita ahí quedó ya pues otro video del recuerdo para el recuerdo dice mi amor del recuerdo para el recuerdo saludos a todos los que viven aquí en San Miguel o son de aquí y siempre están al pendiente de nuestros videos de nuestros videos nos comentan ahí dijeron que saluditos para la zapatería ¿qué? algo de la zapatería mandaron saluditos pero ahí estamos pues linda tarde para todos a la zapatería